Le pedimos es la legalización de nuestra minería de hecho y ancestral. No formalización. ¿Por qué no formalización? Porque ha sido el obstáculo más grande que hemos tenido los pequeños mineros dentro del territorio y con los títulos. Porque nos dan unos subcontratos con unas cláusulas que son imposibles, diría yo, para el pequeño minero poderla cumplir. En nombre de las víctimas también del alto caribonio del Consejo Comunitario, quiero dejar en claro aquí que por favor, por favor, le pedimos al presidente de la República y todos los honorables senadores, la agresista Fernanda Hernán, se respete, se respete el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Voy directamente, en este caso, en el alto caribonio, donde más de 1.400 personas que somos víctimas del conflicto armado, sobrevivientes del conflicto armado, sobrevivientes del conflicto, hemos sido reivindicados por el mismo Estado. Hace más de 2 años, en pleno, en pleno público, en nueve semanas, la policía, la fiscalía, el ejército, y nos reivindicó a más de 1.400 personas, nos desplazó forzadamente de nuestra comunidad, con un amparo administrativo. Entonces, quiero decirles hoy que por favor, nuestra comunidad, que nos vemos en nuestros derechos, que son constitucionales, que nos decidimos, no nos bendigamos. Y hoy en día, en el tratamiento forzado, nuestros jóvenes están en las calles, en muchos partidos de la localización, en la constitución, y lastimosamente también, decirlo en muchas partes, en los grupos armados de la ley. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alineo Rojas. Damos un saludo a los niños y las niñas, que hacen presencia en esta audiencia, a la reuniría, que sus mensajes valoran el agua, el medio ambiente, ellos y ellas, son el objetivo por el cual, debemos comprometernos con responsabilidad, a cuidar de esta casa. Esto es mi caso, que es un saludo a los niños. Un aplauso a los niños. Por el plano a Francisco Deleño, de la Federación.